A mí me gustaría que para la industria del norte podamos tener una tarifa plana que obviamente el precio, habrá que establecer un precio que paguemos todos, también en el área núcleo un poquito más el gas, para que podamos bajar el precio del gas y tengamos una tarifa plana para toda la industria. Porque si no, la industria del NOA y del NEA no puede competir. Y a eso se suman los temas de logística y de infraestructura. Necesitamos que se siga invirtiendo en el ferrocarril. Porque hoy, transportar en tren, con toda la inversión que se ha hecho, hasta Joaquín B. González, Pichanal por Salta, que los jujeños tenemos que llevar hasta Salta, ¿no es cierto?, los productos, para pagar menos el costo del transporte, que está en 3.000 pesos la tonelada de transporte por camión, y en 1.200 pesos, 1.400 pesos por tren, nada más que tenés dos días para transportar en tren, pero tenés que esperar 15 días, que el tren se llene. Es decir, toda esa inversión demanda también un cambio cultural, donde nosotros también necesitamos que se siga profundizando las inversiones en infraestructura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!